No se quema el auto Se ha volcado aquí, le han chocado ¿Era un muerto o nada? No, no se quede Se ha volcado un auto en el segundo anillo de Cristo Una furgoneta No por aquí, cuidado, no por aquí ¿Qué querés? A ver Saavedra 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 Ahí ¿Viva acá? ¿Viva acá? ¿Viva acá? ¿Viva acá? ¿Viva acá? Ya, 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 hacelo con el frío, ahorita voy a meter ahí Gracias.